De hecho, el señalamiento de estos magistrados ya ha comenzado. Junts ha señalado con nombres y apellidos a estos magistrados ante la pasividad de la presidenta socialista del Congreso de los Diputados, que ni llamó al orden, ni lo retiró las palabras del diario de sesiones, ni nada de nada. Algo se han conseguido, ministro, tengo que reconocer, la unanimidad del Tribunal Constitucional condenando estos intolerables señalamientos. Y tamaño ataque del Estado de Derecho lo justifican por la convivencia democrática y proclaman, sin ninguna vergüenza, su respeto a la independencia judicial. Ministro, esto es un insulto a la inteligencia de todos los españoles, decir una cosa y hacer exactamente la contraria.